Hola a todos, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión revisaremos la representación anatómica del cráneo y de las estructuras encefálicas en un estudio tomográfico. El objetivo del presente vídeo es familiarizar a los médicos no radiólogos y a los estudiantes de medicina con la representación radiológica de las estructuras anatómicas que son básicas para interpretar adecuadamente el informe radiológico y tener una comprensión más clara de las imágenes que se presentan en los artículos científicos que muchas veces son de difícil interpretación para las personas que no han tenido un entrenamiento o formación en radiología e imágenes diagnósticas. Vamos a empezar reconociendo las estructuras más generales y básicas del cráneo y posteriormente iremos reconociendo las estructuras encefálicas que conforman cada uno de los sistemas que se encuentran en el interior del cráneo. Lo primero que debemos aprender es a reconocer el posicionamiento anatómico en los cortes axiales. Tanto en tomografía computada como en resonancia magnética, en la parte más superior tendríamos la región anterior del paciente. En este lado tendríamos la región derecha del paciente y en el lado contralateral la izquierda. En la región más inferior de la pantalla tenemos representada la región posterior del paciente. Repito, esto sería anterior, este es el lado derecho del paciente, este es el lado izquierdo y esta la región posterior. También es importante reconocer en qué tipo de ventana nos encontramos, ya que la tomografía maneja varios tipos de ventana en la que se representan de una mejor manera ciertas estructuras anatómicas. En este momento estamos en una ventana para parénquima cerebral que utilizamos para valorar todas las estructuras encefálicas, el sistema ventricular y el sistema arteriovenoso del cráneo. Esta por ejemplo es una ventana para hueso y podemos observar con mayor detalle las estructuras óseas que conforman el cráneo, los senos paranasales, las celdillas mastoideas, etcétera. Pero vemos cómo queda casi invisible las estructuras encefálicas. A lo largo de esta serie veremos otras ventanas que nos permitirán identificar estructuras concretas. También es importante diferenciar los estudios contrastados de los estudios simples. Este por ejemplo es un estudio simple en el que no se utiliza medio de contraste y una forma fácil de verificarlo es observando las arterias cerebrales medias. Como vemos tiene una representación con densidad de tejidos blandos pero no tiene contraste en su interior. Así se vería un estudio contrastado al mismo nivel de las arterias cerebrales medias y podemos observar también cómo todas las demás estructuras que conforman el polígono de Willis tienen contraste en su interior. Volvemos entonces a los cortes axiales en fase simple y en ventana para parénchima cerebral. Es importante también señalar que los estudios volumétricos como la tomografía y la resonancia magnética pueden ser representados en diferentes planos. En este momento estamos viendo un plano axial o transversal que también es otra forma de decirlo pero es importante que aprendamos a reconocer las mismas estructuras en los otros planos. Por ejemplo aquí estamos en el plano coronal también en ventana para parénchima cerebral y en un estudio sin contraste. También existe el plano sagital en donde también estamos utilizando la ventana para parénchima cerebral y una fase simple. Volvemos entonces a los cortes axiales y vamos a centrarnos en la ventana para parénchima cerebral para mencionar algunas macroestructuras del cráneo y del encéfalo. En los vídeos posteriores estaremos detallando todas las áreas anatómicas que ellas contienen. Esta primera estructura que reconocemos hiperdensa es el cráneo y la vemos en esta densidad porque recordemos estamos en una ventana para parénchima cerebral donde no tenemos una adecuada representación de las estructuras óseas. A su vez la cavidad que queda comprendida entre esta gran estructura ósea que denominamos cráneo se llama cavidad craneal. La cavidad craneal también puede dividirse en diferentes segmentos a los cuales denominamos fosas craneales. Tendríamos una fosa craneal anterior ocupada en su mayor parte por los lóbulos frontales, la fosa craneal media ocupada en su mayor parte por los lóbulos temporales específicamente por sus polos anteriores y la fosa craneal posterior en donde tenemos las estructuras que conforman el tronco encefálico y el cerebelo entre otras. Recordemos entonces con base en el posicionamiento en la parte más superior de la pantalla o del estudio tendríamos la región anterior del paciente y es por eso que aquí encontramos los globos oculares dentro de las órbitas. También encontramos la nariz y todas las estructuras que lo componen. Estas imágenes en simultáneo de los cortes agitales y coronales nos permiten determinar a qué nivel estamos. Si descendemos un poco vamos a ver las estructuras de la región facial y de la región oral. También podemos ver algo de la unión cráneo cervical. A su vez podemos identificar los pabellones auriculares y la región más anterior del cráneo que se llama sinsipucio como también la región más posterior que es el occipucio. Dejamos entonces este vídeo hasta este punto. En el próximo vídeo vamos a entrar un poco más en detalle empezando a hablar sobre las subdivisiones de la masa encefálica en lóbulos y en regiones. Los espero en el próximo vídeo. Muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse en el canal, dejarnos un like si les parece interesante esta serie y también no duden en realizarnos preguntas, comentarios o sugerencias. Ahora sí, muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo vídeo.